¿Qué tal amigos? Les saluda Marco López, cantautor católico, y aquí estoy nuevamente compartiendo con ustedes otro tutorial de mis canciones, en esta ocasión presentándoles cantos de la producción más reciente de su servidor, De León a Cordero, y que creen hoy día toca esa canción que ustedes me han pedido tanto, que es la que le da precisamente el título al disco, De León a Cordero, este canto que ya tiene bastante añitos y que la producción de León a Cordero se demoró más de lo que teníamos estimado en salir por esto de la pandemia, que nos atoró mucho todo este trabajo, pero bueno, mientras tanto fuimos cantando estos cantos en los conciertos y muchos de estos cantos ustedes ya los conocen y este en especial ha sido muy querido por ustedes y muy pedido también, muy solicitado, así que aquí vamos, como siempre les recuerdo que enseño en los acordes básicos del canto por ahí, porque ya me han hecho el comentario, oye Marco, es que lo que estás enseñando no suena idéntico como en el disco, no, porque los trato de enseñar de la manera más básica para que cualquier guitarrista, ya sea uno muy experto como alguien muy novato, puedan aprender el canto, el plan es que todo el mundo pueda sacar estos cantos y acompañarlos, no son, no deformo para nada la melodía de la canción ni la armonía, simplemente que uso los acordes base de una canción para que ustedes desde ahí los puedan interpretar y luego también ustedes mismos pueden hacer el trabajo de seguir adornándolos. Como siempre vamos entonces, canto la canción de corridito para quienes no la conozcan y luego la vamos desmenuzando acorde por acorde, canción por canción. Bienvenidos a un tutorial más, en esta ocasión del canto de León a Cordero. Te vi tan grande y poderoso, mas tú viniste a mí pequeño y frágil, en lo alto te busqué y a la vereda de mi vida te acercaste, tuya fue la iniciativa de extraviel, buscándote en el vasto cielo y en lo más terrenal de mí, tú me encontraste, estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro, para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero, no te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, quien soy yo, que me aferro a vanidades, gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Oh, vas camino de la cruz. Bastante, pero bueno, ya usted póngale más atención y trate con más cariño a la versión del videoclip que usted puede encontrar aquí mismo en el canal de León a Cordero, Marco López, así lo encuentra. Muy bien, vamos a desmenuzar la canción. Yo la canté, voy a enseñar los acordes básicos. Yo casi, si se dieron cuenta de la guitarra, los que son guitarristas van a ver que yo uso muchas inversiones del acorde, pero realmente es el acorde el que voy a enseñar, va, dice. Te vi, mi mayor, tan grande y poderoso, si siete, más tú, do sostenido menor, viniste a mí pequeño y frágil, sol sostenido menor, en lo alto la mayor te busqué, y a la vereda, do sostenido menor, de mi vida, si siete, te acercaste. La mayor, y otra vez, do sostenido menor, tuya fue la iniciativa, la mayor. Se vuelve a repetir la estrofa con el mismo círculo de acordes, lo voy a hacer ahora con las inversiones, traten de ir mirando mi mano para que vean cómo voy haciendo estas inversiones, que es el mi. Me extravié, buscándote en el vasto cielo, cielo, esa es la inversión del si siete, y en lo más, la misma posición para do sostenido menor, Y en lo más terrenal de mí, tú me encontraste, sol sostenido menor, estabas dentro, la mayor, de mi, más íntimo, do sostenido menor, a mi, si siete, que a mí mismo, la mayor. Do sostenido menor, otra vez, tuya fue la iniciativa, la mayor. Y aquí vamos a un precoro, con do sostenido menor. Para mi humana condición, sol sostenido menor, fue una excusa de tu gracia, la mayor, un pretexto, fa sostenido mayor, de tu amor, si siete, uoh. Y ahí caemos al mi para entrar en el coro. Siendo león, no, siendo león, es sol sostenido mayor, preferiste ser cordero, la mayor, no te aferraste a tu grandeza, fa sostenido menor, Abrazaste, la menor, lo pequeño, mi mayor, por amor, si siete, y yo, mi mayor, y ahora si siete. ¿Quién soy yo, que me aferro? Este sería un sol sostenido mayor, nueve, o más siete. Que me aferro a vanidades, me aferro a vanidades. Y ahí va el do sostenido menor. Atención. Gasto tiempo. Ahí le hago el do sostenido menor, con bajo en do. No, con bajo en si, perdón. Gasto tiempo en necedades. La mayor, ahí ya medio me complique yo, ¿eh? Mientras tú, fa sostenido menor, si siete, vas camino de la cruz, do sostenido menor, oh, si siete, vas camino de la cruz, la mayor, oh, mi para descansar. Ok, bueno, este canto está ahí un poquito más complejo, quizás por las inversiones, que aparte de mostrársela no se las estoy enseñando, pero los acordes básicos son tal cual así como se los dije. Vamos a repetir el corito, para que les quede claro, ahora no voy a nombrar tanto los acordes, sino que lo voy a contar más de corrido, para que ustedes vayan fijándose en lo que voy haciendo acá con mi mano izquierda. Siendo león, preferiste ser cordero, no te aferraste a tu grandeza, abrazaste la menor, lo pequeño y mayor, por amor. Si siete. Y yo, mi, quien soy yo, sol sostenido, que me aferro a vanidades, do sostenido menor y con bajo, en si. Gasto tiempo en necedades, la, mientras tú, fa sostenido menor, si siete, vas camino de la cruz, do sostenido menor, oh, si siete, vas camino de la cruz, la mayor, oh, mi mayor. Ok, ok, de todas maneras, les voy a compartir en los comentarios del video y también en mi fanpage de Marco López, ahí se las voy a publicar cuando comparta el video también, porque creo que me es más fácil poner imágenes, creo que me es permitido poner imágenes en el canal de Facebook, mejor dicho, en la plataforma de Facebook, más que en el canal de YouTube, pero de todas maneras encuentran los acordes aquí y la letra completita y también síganme ahí en mi fanpage de Marco López, porque ahí seguro, seguro les comparto los textos y también tengo la partitura para aquellos que les sirva la partitura y la quieran sacar más fiel, más fiel a cómo aparece el canto en el disco, pues con todo cariño lo van a hacer. Hoy día como que me anduve medio trabando la lengua, ¿no? Pero bueno, me perdonan, ando en medio de la misión y usted sabe que a veces andar en la misión es muy cansado, con tanto viaje, actividad, por ahí nos enfermamos un poquitito, la voz la tengo medio agastadita, pero espero que les sirva, que haya sido lo suficientemente claro para que usted lo pueda aprender y ensayar. Síganme en mis redes, les recuerdo mi fanpage Marco López, en Instagram me encuentra como Marco López Lorca, igual que en Twitter y recuerde también suscribirse a este canal, activar la campanita y darle like al video para que pues nos ayude a llegar a más gente y también a usted le llegue el recordatorio cuando comparta con usted un nuevo video, un nuevo tutorial u otro video que vayamos a subir pronto. Así que pues eso es, muchas gracias, en Spotify y en todas mis plataformas también ahí está la música, este canto y muchos otros más. Muchas gracias.